Música Esta noche huele a pura en tus cadenas Imperdibles y tachuelas, lucha contra el capital Un espacio liberado, grita resistencia Ocupas para vivir y vivir para oestar Viene la madera, al desalojar, no les tienes miedo Te da igual, escupir y luchar, vomitar al capital Una noche en la ciudad, es lo que puede pasar Que te venga la madera, a desalojar Con las copas en la mano, con tus portas apretarás Y puestas a lo que sea, con las cestras apiladas Viene la madera, al desalojar, no les tienes miedo Te da igual, escupir y luchar, vomitar al capital Esta noche huele a pura en tus cadenas Imperdibles y tachuelas, lucha contra el capital Un espacio liberado, grita resistencia Ocupas para vivir y vivir para oestar Viene la madera, al desalojar, no les tienes miedo Te da igual, escupir y luchar, vomitar al capital Una noche en la ciudad, esta noche huele a pura en tus cadenas Lucha contra el capital A copar para vivir y vivir para oestar Si por algo estoy aquí, es para vomitar Es para vomitar Es para vomitar Es para vomitar ¡No! Vuelvo de trabajar Me siento en el sofá Coca-Cola en la info a mí Enchufo la televisión Un nuevo notición Hemos elegido al nuevo presidente Y no venderé nada ¿Quién es el que va a gobernar? Sé que será uno más Socialista o popular Los ministros van a desfilar La corona ahí estará Presentando la España La España que ahora Todo lo que os queremos Y en el barrio todo sigue igual Aquí nada va a cambiar En el Congreso y en el Senado Ser y fan tu miseria ¡Ay, ay, ay! Y en el barrio todo sigue igual Aquí nada va a cambiar En el Congreso y en el Senado Ser y fan tu miseria Y no venderé nada ¿Quién es el que iba a gobernar? En el Congreso y en el Senado Ser y fan tu miseria Acopiado en mi cocina He empachado de haber comido a China Luego yo he asqueado al salón Y enciendo la televisión Y con salmón no pongo ladros Y salgo yo en la televisión Ya parece en un concurso De una hija de perra y de un alto en el culo Mi pensamiento empiezo a escapar Y en la tele empiezo a hablar No puedo más que te recanar Otra vez el equipo A Yo y tu una voz fuera de mí Como Charlie y Kea te animo a decir Me están robando la persona Y me estoy volviendo loco He empiezo a estar muy asustado Ahora salgo en el aire No tengo control sobre mi cuerpo Y no tengo control sobre mis sentimientos Me están robando la persona Y me estoy volviendo loco Esto no me hace nada de gracia Estar todo el rato en la pantalla Esta televisión ha sido estropeada Terceza de las cerares que acompaña Me están robando la persona Y me estoy volviendo loco ¿Cuánto dinero en el Vaticano? ¿Cuánto oro tendrán? Y hay quien no tiene para comer Cuántos millones en armamento Esos cerdos se gastarán Y hay quien no llegue al final De ellos me tiembligando Hey Wister, Wister, Wister 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 Carronqueros 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 Wister, Wister Wister, Wister Carronqueros Carronqueros Fue la gente de billetes en revistas del corazón Y hay que no llegue a finales En vuistes, 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 vuistes Carroñeros, carroñeros Cuistes, vuistes, vuistes, vuistes Carroñeros, carroñeros En vuistes, 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 vuistes Carroñeros, carroñeros Cuistes, vuistes, vuistes, vuistes Carroñeros, carroñeros ¿Qué carácter está la vida? ¿En los salarios? ¿Cómo están? Y hay que no viene para comer La vivienda por las nubes que es difícil de alcanzar Y hay que no llegue a finales En vuistes, 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 vuistes Carroñeros, carroñeros Cuistes, vuistes, vuistes, vuistes Carroñeros, carroñeros Nadie les enseñó Nada sobre la vida Lo vienen con sus propios ojos Currando todos los días Desde los trece años de edad Con el viejo dando el gallo En la presa familiar O en las tareas del campo El punés La banda sonora de su vida Orgullosos De dar vida a los pueblos de Castilla Rural Boys Lo vienen con los pueblos de los pueblos de los pueblos de los pueblos de Castilla Rural Boys Focados en la adversidad Chicos rudos y me vendes Escritos para inseminar El punés La banda sonora de la banda sonora de su vida La banda sonora de su vida Orgullosos De dar vida a los pueblos de Castilla Rural Boys Forjados en la adversidad En las fiestas de los pueblos de costa de pasar Rural Boys Forjados en la adversidad Chicos rudos y me vendes Chicos rudos Para inseminar Rural Boys En la orilla del segura Encontré un nuevo amigo Tenía cara de bobo Y en el cuello dos tornillos Yo le di una flor Simbolo de mi amistad Él se lo tomó a mal y me quiso estrangular Su nombre le pregunté, franga seca respondió Mi mano le extendí y él con fuerza me la aplastó Tenía las cejas juntas en la frente, un remiendo El pelo muy gracioso y dos tornillos en el cuello Pras, no me tienes contento Pras, eres un violento Pras, no me tienes contento Pras, eres un violento Pras, no me tienes contento Pras, eres un violento Pras, eres un violento Sabes que sus adias pueden matarte No obstante rodean las calles Y las alinean el sol Luchas o callas y ser un comandante Mientras niños lloran con sus madres Entre arruinas y escombros Acción contra el rey Vasos Defender a tu pueblo Resar no es solución Y aquí, aquí no existen Dios Los meritares velan las calles Y holandés saquean los bares Tortura sin compasión Bombas arrasando las ciudades Y se cubren de cadáveres De sangre y radiación Acción contra el invasor Defender a tu pueblo Rezar no es solución Aquí, aquí no existen Dios Acción contra el invasor Acción contra el invasor Rezar no es solución, que aquí a ti no existirán. Adiós, goza, el invasor, defiende a tu pueblo. Rezar no es solución, que aquí a ti no existirán. Rezar no es solución, que aquí a ti no existirán. Rezar no es solución, que aquí a ti no existirán. Su prensa nos sigue manipulando, la vida pública provocando y la cosa aún no ha cambiado. Música violenta y agresiva contra el puto capitalista. Sentimiento antiguo es recorriendo nuestras mentes. Y nada ha cambiado. Seguimos odiando. Oh, 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 oh. Y nada ha cambiado. Oh, 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 oh. Vamos a reventarlos. Con el mundo hay decisión. Haremos frente a tu agresión. No daremos un paso atrás. Esto es The D.I.Fuck. Música violenta y agresiva contra el puto capitalista. Sentimiento antiguo es recorriendo nuestra mente. Oh, 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 oh. Y nada ha cambiado. Oh, 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 oh. Seguimos odiando. Oh, 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 oh. Y nada ha cambiado. Oh, 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 oh. Vamos a reventarlos. Con orgullo y decisión. Haremos frente a tu agresión. No daremos un paso atrás. Esto es The D.I.Fuck. Justine y libertad. Son dos días vacías. El moral no le basta. De hacer muchas felicias. Justine y libertad. Justine y libertad. Muy curta y refinada. Visito en el centro. Disqueció dar al cinta. Libertad curra en la calle. Vivares de carretera. Cachada al caballo. Y una hija que la espera. Con sufrío colgada para aguantar la carrera. Y sin pasar a máxima por la cara a la puta. Las dos vienen de fuera a ganarse la vida. Diferentes clientes según su economía. La una por blanco, la otra jerinquillas. Una tiene goteras, la otra chaleza y piscina. No! No te lo desvues. No te lo desvue semis. No te lo desvues. ¡No! Patito secreto, ya lo sabemos, sois nuevo perro Desde tu sueño, más malos por tus sueños Maturadores, maturadores Encomisaria, apaleado y humillado Encomisaria, dale tigantzada, dale tigantzada Maturadores, maturadores 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 No les queremos En este mundo sobran de ellos No quieren cerebro Sontoridad para los cielos Maturadores 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 ¿Qué es la noche tropical? Cervejando por te, con lo en la euforia bate Son só menos amigos, pinza da amigas Cargazita quente do ar Los pinto dos velhos moreños da cidade ¡Pega la ciudad y va! ¡yé, ye, ye! ¡Pega la ciudad y va! ¡yé, ye, ye, ye! Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. 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 Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. 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 Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí.